Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo creo que esto va a ser un daily vlog en vez de meterlo en los weeklies que hago normalmente para Patreon tenéis más información sobre Patreon y sobre cómo conseguir más contenido exclusivo abajo en la cajita de inscripciones hoy ha sido un día en el que he dicho pro, basta, llevo unas semanas muy rara, muy no deprimida pero de bajón agobiada, la situación actual me está dando mucha ansiedad todo el tema de que no sabemos si nos van a encerrar otra vez o qué todo el tema del trabajo, bueno estoy como muy 2020, no, 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 simplemente no y esta semana, hoy es miércoles y tanto el lunes como el martes han sido días completamente espesos, improductivos o sea, he hecho lo que me tocaba hacer y poco más tenía un montón de vídeos por editar, tenía un montón de vídeos por grabar pero estaba que no tenía ni ganas no, y cuando me pongo a grabar y grabo vídeos cuando no estoy inspirada para grabar luego no me sirven de nada, de hecho tengo dos que grabé un día y no sé cómo estarán, no los he empezado a editar así que es lo que tengo que ver, pero bueno como os digo hoy es miércoles hoy he conseguido despertarme bastante pronto porque últimamente me cuesta mucho, mucho, mucho despertarme rollo que me despierto, paro la alarma y sigo durmiendo, es horrible o sea, pongo el móvil lejos, me levanto a hacer pis y tal pero es que acabo volviendo, es como y no me voy a dormir tarde, o sea, estoy durmiendo bastante últimamente pero bueno, estoy aún, tengo el escritorio hecho una porquería está todo desordenado estoy en un momento de estos de que estoy muy agobiada con el piso muy agobiada conmigo, muy agobiada con todo y entonces he dicho, bueno, no, no hoy vamos a decir basta y voy a hacer un día de reset hoy va a ser un día de reset he puesto el aspirador, acabo de tener una lavadora tengo mi difusor puesto con esencia de lavanda para calmarme un poco tenemos a Thor aquí haciéndonos compañía y básicamente lo que voy a hacer ahora es terminar las tareas que me quedan pendientes del trabajo mientras acabo de poner a subirse tres vídeos a YouTube de vídeos que tenía hechos y que ni me acordaba que tenía hechos y que no he subido es como, ¿por qué estás tan desastre? pues no lo sé y hoy después de trabajar lo que haré será preparar el bullet journal de noviembre que de hecho lo tengo todo diseñado desde hace una o dos semanas o sea, ridículo, ridículo Cris, ridículo lo tengo todo organizado y diseñado ya desde hace un montón de días que tengo hecho hasta el Christmas hack y de hecho este año voy a acabar la libreta justita, justita con diciembre o sea, ya lo tengo hecho pero no me he sentido con ganas ni de esto de sentarme a grabar los vídeos porque sabéis que los vídeos del bullet journal son unos que a mí me encanta hacer y yo me siento y ahora los estoy haciendo en plan plan with me real time que son los vídeos que tenéis en Patreon o sea, que si queréis ver cómo hago todo el bullet journal a tiempo real y cómo os voy contando cosas y cómo lo voy organizando pues tenéis esos vídeos en Patreon nada, voy a... os digo, estoy agobiando lo siguiente de la vida o sea, ya más de los días estos ridículos que me cogen de que no puedo hacer nada y luego se me viene más mierda encima pues así estoy, ¿sabes? así estoy así que hoy he dicho no hoy vamos a limpiar vamos a ordenar todo bien encima ahora estamos con el toque de queda aquí en Barcelona que saco a los perros pues a las nueve y media porque a las diez ya no se puede salir a la calle y claro, pues los saco luego pronto por la mañana voy a coger hoy y voy a esto un día de reorganización me he hecho dos lattes en uno porque me apetecía en mi taza de los Marauders porque estoy volviendo a ver todas las pelis de Harry Potter me dio hace un par de semanas el mono de leerme los libros pero cuando me estaba empezando el primero dije mmm, es que me apetecen más las pelis y la verdad es que así para rollo despejarme a final del día y tal me la desepongo y estoy, ahora me toca ver la quinta ya que es la de How to the Twins la del príncipe mestizo o, sí, príncipe mestizo creo que se llama en castellano estas últimas semanas he tenido buenos días vino Patri, fueron muchas risas lo visteis en Instagram y demás, pero no sé, no sé qué me pasa o sea, es como no sé aparte hay o sea, el piso está ya bastante he hecho menos aquí que me falta poner el estante este y me falta hacer algunas otras cosas así de, bueno pero que son detalles que realmente no son cosas que necesite rollo para vivir pero igualmente estoy muy agobiada porque tengo bastantes cosas a la venta en Wallapop no se venden la habitación de la música barra habitación de Albert está que es un puñetero trastero o sea, me tengo que poner a ordenar y hacer limpieza de mantas porque tenemos muchísimas mantas de perros mantas de abrigo porque mi abuela también tenía mantas guays y quiero este fin de semana tengo dos proyectos en mente la gallery wall colgar los marcos aunque estén vacíos y ya dejarlos colgados que esto es algo que llevo diciendo que quiero hacer una gallery wall en mi casa desde hace años y el fin de pasado es el respirador el fin de pasado pinté ya los marcos y este fin de los voy a colgar y entonces otra cosa que me gustaría hacer es despejar a tope la habitación porque si se da el caso de que nos encierran otra vez de que nos confinan a tope pues Albert va a venir a pasar el confinamiento aquí conmigo por lo tanto quiero que también tenga él su espacio de que a veces pues si yo estoy aquí trabajando pues él tiene también un escritorio pues para poderse poner con su ordenador y demás así que quiero que esa habitación esté despejada por si las moscas porque aún no sé qué va a pasar lo que me tiene realmente preocupada es si nos cierran los fines de semana y él está en su pueblo donde él trabaja y no puede venir porque yo sola estoy muy bien lo que pasa que si a mí me encierran dos semanas un mes aquí sola yo o sea me está agobiando mucho el pensar esto me va a dar un jamacuco yo ya ya cuando estábamos en el confinamiento en el otro pisito con Albert dije madre mía gracias a Dios que te tengo aquí porque si no es que me hubiera vuelto loca además con mis problemas de ansiedad y tal y de esto es que me pongo nerviosa solo de pensarlo de que me encierran y estoy aquí sola es que no estoy sola que estoy con los perris que puedo salir a la calle etc etc pero ya desde que estoy aquí estoy un poco más aislada porque con el tema del coche no puedo ir a ver a mi familia cuando me apetezca y tal sí que es verdad que veo a Berta porque estamos más cerca Patria ha venido también más pero Noe y Ariel también están en el otro pueblo entonces tampoco puedo ir a verlo así rollo entre semana es como que estoy me siento un poco más sola en el sentido de que me siento un poco más aislada aparte ahora mi padre está malo tampoco quiere visitas y tal y es como bueno estoy un poco bueno a ver que soy consciente de que las interacciones sociales pues ahora obviamente las tenemos que limitar al máximo ¿no? y que yo hablo por whatsapp y videollamada con Tokiski pero no es lo mismo ayer vino Berta que vino con su con su perrita Kiara y nos fuimos a pasear con los perros que al menos estuvimos un par de horas juntas y fue como bueno menos una piedra de vernos un rato antes de que nos encerraran y tal y hoy lo que he hecho ha sido traerles el colchón aquí porque así el aspirador puede limpiar bien el comedor y Nuni estaba un poco nidi hoy así que los he puesto aquí todos a dormir conmigo como podéis ver pusimos ya el vinilo esto es otra cosa que quiero arreglar este fin de semana es que a lo mejor con Albert y Ale igual que cambiemos el estante lo ponemos nosotros y Ale hola mi amor que pasa mi amor hoy estoy trabajando a cuatro pantallas porque soy así extra no este es el ordenador que tengo con el Final Cut entonces lo que hago ahora es que acabo justo de encenderlo ves pues aquí le doy a mostrar en pantalla secundaria el explorador así aquí me queda la pantalla en grande vale porque así puedo aquí ver todas las cositas y aquí me queda el explorador de vídeos que si quiero cambiar de proyecto o quiero importar un vídeo aquí pues es lo que hago mira que cara que bonita y aquí voy ahora a abrir pues el Skype el Slack el Mail sí soy consciente tengo que hacer limpieza de todo esto además esta semana del trabajo hemos cambiado uno de los programas que uso yo para trabajar que la verdad es que es una pasada el nuevo es mucho más cómodo de trabajar y estoy adaptando a él entonces tengo que hacer limpieza de todos los materiales y estoy moviendo cosas etcétera vale bueno pues venga voy a poneros en algún sitio mientras hago esto en la organización me pongo con el bullo pican al agua y luego ya os trago más pues oye que cuando digo que me pongo me pongo son las 2 menos 20 voy a parar ya porque voy a preparar la comida aparte estoy ahora ya un poco espesa y se me acaba el café pero he cumplido ya todas las tareas de hoy y he adelantado mucho trabajo o sea que estoy estoy muy contenta después de estos dos días de estar super out con todo hoy que he dicho estoy cumpliendo entonces como ya he terminado todo el trabajo voy ahora a hacerme la comida voy a mirar las noticias para ver que dicen del tema de lo del confinamiento porque me estaban llegando notificaciones y tal y digo no tiene buena pinta después de comer nos íbamos a hacer un paseo para que a todos nos toque un poco el aire y a la vuelta grabaré editaré y os subiré vídeos tanto en Patreon como en el canal porque hoy quiero dejar listo el bullet journal de noviembre así que venga vamos a a comer ahora mismo he dejado todo esto un poco por en medio tengo estoy usando mi bullo personal con las categorías que aquí me hice como tres categorías diferentes y aquí solo me he hecho dos lo he estado llenando bastante me he quedado un pelín justa de sitio en algunos días pero bueno y aquí mira un vistacito a lo que vais a ver en noviembre ay ¿qué? ¿me han manchado? ¿qué pasa hoy señores? ¿qué pasa? tan tontis no sé si es que tiene que llover hoy lo que sí que me tocaría ducharlos a todos lo que pasa es que hoy la verdad me da un poco de palo creo que los ducharemos mañana o el viernes porque mañana por la tarde tengo que ir al al mira ¿veis lo que os decía? que esta habitación es la que está fin de semana me voy a poner a ordenar que realmente tampoco hay muchas cosas de por medio porque esta manta es la que voy a usar de colcha para esta cama tengo que decidir que me quedo y no de esto y organizarlo y estos son los cojines de la tumbona de fuera que los voy a usar aquí como respaldo pero tengo que ver a ver cómo lo organizo y cómo lo pongo todo y despejar un poco porque bueno es que está todo un poco bueno drama drama hola pila y el comedor igual tengo hoy un chico que me ha hablado por las sillas aquellas a ver si ojalá las vendo ya y me quito esas de en medio y bueno lo que os digo he estado haciéndolo de los marcos de fotos para hacer la gallery wall que la quiero hacer aquí en esta pared voy a poner las judías en el micro judías? no he sacado espinacas voy a poner las espinacas en el micro para que se acaben de descongelar y por cierto mirad ayer vino Berta y fuimos a hacer su compra y yo vi esto que hace un montón de tiempo que quiero hacerlo y me lo he comprado era caro vale 6 euros pero es la ilusión de la vida que me da kinder me encanta todo lo de kinder así que mira me hacía gracia para hacer el calendario de adviento de este año así durante el Christmas Hack pues cada día abriré uno o los días que haga vlog que por cierto estoy ya organizando todos los vídeos para empezar a grabar porque no sé si voy a poder grabar con mucha gente este año pues venga va ahora vamos a comer y después a grabar bien se acaba de despertar oye señor Nuni Nuni Pruni que nos vamos a dar un paseo si vamos a dar un paseo eh trompis ya he comido he hecho mi ratito de descanso hemos visto las noticias no pinta bien y nos vamos a dar un paseo y ahora al volver a grabar que señores oye vaya pase hemos dado oye eh que hasta acabéis de comer un premio eh hello estoy sudando como un pollo hemos terminado mucho pero mucho mucho pero yo creo que hemos estado una hora fuera y creo que lo que voy a hacer ahora es eh darnos una ducha tengo pendiente a Bela le toca otra ducha ya y Maggie Bruno ya les toca así que les voy a dar una ducha a todos así se secan ahora oye que no hace frío y yo también me doy una ducha porque no sé si se no sé si veréis mi espalda vale pero eh mira mi sobaco he sudado mucho así que me apetece hacer una duchita si ya me pongo cómoda me hago una info y me pongo aquí haceros el el coleturnado así que vamos a duchar a tres perros aquí vale ya está los tenemos aquí a todos de hecho tengo una encerrada ya ahí mírala venga Mike James venga vuelve Bruno venga este es el que no nos cuesta pero ahora la experiencia no es tan traumática porque como antes tenía la bañera aquella que tenía que entrarlos a mano se me ponían mucho más nerviosos y ahora pues no tanto ya me he duchado y tengo aquí es que aún están mojados y se tienen que secar no vela voy a por la colonia y ya tenemos un premio que estáis limpitos no no ya me he espremis no ya os he dado una dos ya os he dado dos ay que relax después de la duchita ya me he puesto los pantalones del pijama porque no me apetecía nada ponerme leggings voy a dejar los collares en la entrada que huele un poco a perro mojado huele un poco a perro mojado pero es lo que tiene pero la colonia que les he puesto huele súper bien a ver lo que sí que me voy a hacer es una súper infusión para ahora mientras hago el bullo que me apetece una infusión es una infusión vamos a hacer el bullo el bullo es que al final estoy siendo súper productiva cosa que es muy bien mejor a ver si se duermen bien aquí tranquilitas miran por saco muy bien y empezamos a grabar hola acabo de grabar el bullo journal he estado una hora y media estoy un poco como que afónica y soy una petarda y me he dejado toda la ventana el ventanal del comedor abierto y ahora hace un frío tremendo que me he puesto en mi sudadera de la cookie monster y voy a irme estoy importando ahora el vídeo al final cut y me voy a tumbar en el sofá con la mantita y la infusión calentita a editar el vídeo y a subiros vídeo a patreon y a dejar cositas listas en plan tengo que preparar miniaturas por cierto me tengo que llevar esto para allá para las miniaturas así que vámonos al sofá estos están ultra hiper mega pesados porque con el cambio de hora claro para ellos es la hora de cenar ¿sabes? es como pues va a ser que no va a ser que no toca la cena señores no ploris no ploris vela ¿por qué no? y vámonos al lo veo lo veo vámonos al comedor aquí que tenemos la super montita están super pesados pero más pesados los voy a poner la cena ahora porque si no no me voy a tumbar me voy a tener que levantar ahora en media hora ¿vuelo al sofá? ¿vuelo al sofá? mira las orejas del Bruno que sí mamá que te deje de tontería no te de comer mírala vela dice mi comida está ahí mamá mi comida está ahí sí volso al sofá vela volso al sofá sí volso al sofá vale vale vamos a poner la cena bueno como podéis ver ahora aquí en el pisito están todos aquí en la cocina separados y siempre me quedo en la cocina haciendo cosas rollo ahora me pongo pues a fregar los cuatro cachorros que tenga ordenar o lo que sea porque así los vigilo porque si no está magui lo tuyo ya lo habéis visto y más hoy que les he puesto arroz ven ya lo teo va ven ya mal bebé que no no y yo me he calentado mi info que me había hecho antes porque de verdad he cogido frío hola acabamos de volver del paseo pre toque de queda porque son las 10 menos 10 bueno casi menos 5 ya estoy aquí bien acompañada me acabo de hacer una cena que de unido es que se me estaba a punto de pasar el bacon que me quedaba en la nevera me he hecho un par de huevos fritos unas tostadas un bacon un poco de mostaza queso que porque porque he tenido un buen día y me lo merezco y voy a cenar estoy viendo las noticias pero me voy a poner una peli o algo para desconectar pero he estado después de grabar toda la tarde editando he editado cuatro vídeos o sea estoy en plan super productiva quería subir un par hoy pero se me ha quedado los ordenados en batería lo he dejado cargando ahora mientras ceno a ver si ahora después pues puedo programar los vídeos y dejarlos ya listos esto sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado este daily a mí la verdad es que el día de hoy me ha gustado mucho ha sido primer día después de mucho tiempo que puedo darle un poco la vuelta a mi mal humor a estos malos días que os digo que he estado teniendo y la verdad es que ha sido un día muy productivo estoy muy happy y he hecho muchas cosas nos hemos hecho hacer un super paseo he hecho a los perros he hecho todo lo del trabajo he grabado he editado ni tan mal pero bueno nada que espero que este vídeo pues os guste y que os motive a darle la vuelta a los malos días y que nos vemos en otro vídeo adiós chau